Música Os presentamos el vídeo con un minuto de LetraDocs Abogados y el portal jurídico A Definitivas. A Definitivas surge de la iniciativa de jóvenes juristas por la necesidad de compartir derecho. Tanto en LetraDocs como en A Definitivas sabemos que el sector jurídico está cambiando y por ello compartimos tanto la creatividad como la innovación. En A Definitivas encontraréis publicaciones jurídicas, organización de eventos y además nuestro espacio de recreo. En LetraDocs apostamos por la creación, la innovación y todas las iniciativas pioneras en el mundo del derecho. Además nos apasiona el derecho pero también la actualidad y la actualidad desde un punto de vista jurídico. No perdáis de vista LetraDocs y A Definitivas. Si queréis saber más sobre LetraDocs y A Definitivas no olvidéis suscribiros a nuestras redes sociales. Dadle like y compartidlo.